No son negras Tienen las viva las piernitas Apenas Tienen las viva las piernitas Ahorita están en la barra No, yo me gustan cosas Tienen coyotes Hay unas que dan de huevos y unas que no Coyotes, chinacas Unos animales de solte Chinacas Unas guacamayas Ustedes tienen zorros Están grandes, no Los huesos crecerán Los huesos crecerán Los huesos que ya tienen Esos que ya tienen Esos que ya tienen No, pues ahora son los huesos El perico no? El perico es el catálogo Este no, tiene la lina Ahí está, está grande Así como el verdecito está No, está más grande Pero es así a Parlan Te enseñan, no ves que te dices Te enseñan a los huesos Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Te enseñan a la la